7 de la mañana con 16 minutos, vamos a enlazarnos con mi querido Edson Pompa, que el día de hoy, como cada semana, nos tiene interesantes recomendaciones. Querido Edson, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nid, feliz de saludarte a ti y a toda la gente en casita y en redes sociales. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy pendiente de lo que nos vas a decir el día de hoy. ¿Con qué empezamos? Hoy vamos a empezar. Traigo tres opciones totalmente diferentes, pero igual de prácticas para aprender nuevas cosas. Quiero empezar con Slides Go. Slides Go es una página que nos va a ayudar. De repente tenemos que hacer trabajos escolares, hacer una estrategia. A lo mejor quieres empezar un nuevo negocio, pero no sabes cómo empezar a hacer infografías, presentaciones para poder vender tu negocio. Pues aquí vamos a poder encontrar plantillas gratuitas para Google Slides o para PowerPoint. La verdad es que están muy, muy buenas. Yo justo los descubrí en estos días que me tocó hacer varias estrategias de marketing para una marca. Y aquí encontré lo mejor porque tienen de educación, de marketing, de negocios, de medicina. Incluso vienen por etiquetas algunas infografías de arte, animales, historia, medio ambiente, moda, galaxia, biología, arquitectura, cultura, fondo, finanzas. La verdad es que está muy, muy padre. Está súper interesante. Obviamente es gratuita y va a ayudar mucho ahora que vienen ya los trabajos finales o los temas extraordinarios y tal. Pues en este tipo de páginas nos van a ayudar para poder entregar proyectos de calidad, ya sea escolares o profesionales. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. De ahí voy a ir con un tema que de repente no sé si les ha pasado, que queremos guardar más fotografías o tener algunas cosas extra en nuestro teléfono. Y de repente la memoria ya sí se acabó, no hay espacio, dice que tienes que liberar un disco. Y muchas veces pues no tenemos el dinero para pagar alguna nube, algún cloud, algún tipo de almacenamiento. Pues hay una aplicación que se llama TeraVox. TeraVox tiene un terabyte gratuito para poder transferir tus archivos del disco de forma automática para hacer un respaldo de fotografías, de video, de películas. Incluso le caben 6.5 millones de páginas de documentos o más de 300 mil fotos. Es lo que equivale un Tera aproximadamente o incluso tus documentos o algunas aplicaciones. Entonces vale mucho la pena también. Esto es gratuito y es importante también por seguridad tener un respaldo de tus documentos porque qué coraje que pierdas tu teléfono, te lo roben. Y ahí tengas pues todas las fotos de diferentes eventos, viajes, amigos, amores que pues nunca vas a poder recuperar. Por eso siempre es súper importante tener un respaldo en la nube. Y qué mejor que ocupar este tipo de aplicaciones que son gratuitas. Algunas páginas de Google o de Outlook, de Microsoft, te dan pues obviamente un espacio gratuito, pero tiene cierto límite. Hay que buscar este tipo de opciones. Y voy a terminar con una aplicación que justamente esta semana llegó a México. Vi muchas notas en muchos lugares que nos va a ayudar. Si eres músico o quieres conocer música de cualquier parte del mundo, se llama, voy a empezar por el nombre, se llama Element como elemento, pero la segunda E es un 3. ¿Para qué nos va a servir? Pues imagínate que eres guitarrista y vives a lo mejor en Los Ángeles o en Medellín o en la Ciudad de México o en Mérida y quieres buscar una colaboración con otros músicos cerca de donde vives. Pues esto nos va a ayudar a generar conexiones y relaciones duraderas para buscar alguna tocada o algún proyecto o si quieres contratar algún tipo de músico. Entonces en esta página vamos a poder descubrir músicos alrededor del mundo porque, bueno, nació en Estados Unidos, pero ya está en diferentes países del mundo y vamos a poder conectarnos con creadores de música de diferentes partes del mundo. Uno, pues vamos a escuchar sonidos nuevos alrededor del mundo. Dos, puedes compartir si eres músico, muestras de tu trabajo, muestras de tu música y descubrir músicos como tú o a lo mejor puedes hacer el match incluso con una banda en caso de que quieras, puedes trabajar o juntarte con alguien que tenga los mismos gustos que tú. Y lo mejor de todo es que el chat tiene una conexión sin barreras, es decir, que se traduce automáticamente tu texto, a lo mejor en español, a francés si estás hablando con alguien en Francia o en inglés si estás con alguien de Londres o de Estados Unidos. Entonces está súper interesante y lo mejor de todo, pues vas a poder hablar el mismo idioma de la música a través de este tipo de aplicaciones y pues así las recomendaciones del día de hoy, Val, ¿cómo ves? Me encantan, Edson, mi querido Edson. Oye, esta última que nos comentas de Element es una oportunidad para crear una comunidad de músicos y esto de poder interactuar con ellos y que se traduzca automáticamente, pues puedes hasta aprender de demás personas. Exacto, puedes aprender, puedes conocer, puedes descubrir nuevos sonidos, incluso hasta puedes pedir algunas partituras de otro país para aprender tú a tocar nuevos ritmos, la verdad es que está increíble. Sí, está increíble. Oye, aquí cuando mencionaste la segunda aplicación, creo que todos hemos sufrido cuando nos dicen libera espacio y estamos como que quedamos en jaque y también como comentas, la importancia de hacer un respaldo de tu teléfono. A lo mejor uno cuida muy bien su teléfono, pues no lo pierdes, lo tienes muy bien seguro, pero se cae, se echa a perder y luego a veces ya no puedes rescatar el contenido. Y comentas que no todas las personas tienen la oportunidad de poder pagar una nube, pero esta aplicación, por favor, si nos puedes repetir, ¿cuál es el nombre para poder descargarla de manera gratuita? La verdad es que me parece muy interesante, yo ahorita ya mismo la voy a descargar. Claro que sí, se llama TeraVox y bien lo dices, la verdad es que es una gran herramienta que nos va a servir. Poca gente en México tiene la costumbre de hacer respaldo de sus documentos y entonces es súper importante tenerlos en la nube para cualquier situación, ya sea que te lo roben, lo descuides, se te rompa, se te caiga, lo que sea. Para cualquier caso, para cualquier caso, la verdad es que tenemos que tener un respaldo. Y luego sucede que perdemos ya los documentos o las fotografías y nos estamos lamentando. Exacto, si pierdes las fotografías de tu ex, pues ya ni modo, pero hay fotos familiares, hay fotos de ticket. Eso sí, eso sí, hay que conservarlas. Eso es, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, por favor, antes de despedir, recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, Edson Céntricus en Instagram y en Twitter y por allá nos vemos. Que tengan un gran día. Un gran día para ti también, Edson, te mandamos un abrazo y un beso. Igual, bye. Tenemos más información, vamos con Humberto.